Saludos amigos, esto es Tu Voz Noticias, les saluda Paola Díaz. Vamos directamente a las noticias más destacadas de la semana. En noticias locales, el evangelista Abimael Rodríguez Madera aseguró que la sequía que enfrenta el país puede ser un trabajo satánico y que nosotros, la iglesia, debemos hablar la verdad. Esto según el video viral difundido en las redes sociales por el mismo evangelista. Veamos las imágenes. Este lugar fue visitado por sacerdotes satánicos que hicieron cultos de brujería aquí. Y yo quiero presentarles a ustedes la evidencia desde el lago. Yo quiero que el varón tome una imagen hacia allá. Y den cuenta que estamos en el lago de Sidra. Con calma y para que la gente lo vea. Para que vea que esto es espiritual. El diablo quiere acabar con este país. El diablo quiere acabar con este país. Y ha enviado sacerdotes a hacer trabajo por un tubo y siete llaves. Y yo quiero que usted vea a mis pies. Velas. Esto que está aquí son, esto es velas. Esto que está aquí es una gallina muerta. Cocos negros. Esto es una cosa, hermano, de trabajo de brujería. Esto es brujería. Esto es satanismo. Puerto Rico está cundido de gente extraña y gente rara que quiere ver este país destruido. Luego de haberse grabado frente a lo que parece un rito satánico, el predicador publicó otro video en el que aparece dando la gloria a Dios por la lluvia. Veamos. En el lago de Sidra. Observe. Para todas las esquinas. Observe. Mire la lluvia. Pero Dios dijo de Jehová en la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Y la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La gloria aquí es de Jehová. En temas musicales, el cantante Alex Zurdo celebró con éxito sus 10 años de ministerio y 32 años de edad en el Coliseo de Puerto Rico, convirtiéndolo en el primer cantante de música urbana cristiana que se presenta en el Coliseo. Por otro lado, el juez Eric Coltoff fue el orador principal en la colación de grados de la Universidad Pentecostal MISPA el pasado sábado 13 de junio en el Teatro Municipal de Calley. Y en temas de entretenimiento, de los creadores de las películas Fireproof, Facing the Giants, Flywheels y Courageous, publican el tráiler de lo que será la nueva película de Alex Kendrick, War Room o Cuarto de Guerra. La misma será presentada mundialmente el próximo 28 de agosto y contará con muchos de los personajes más queridos de las películas de los hermanos Kendrick. Será su quinta película y una muy esperada, ya que War Room es un vívido recordatorio de que la oración es un arma muy poderosa. Y creerás en el poder de la oración. Te pido esto con todo mi corazón. ¡Levántalos, señor! ¡Levántalos! Cuarto de Guerra. En cines a partir del 28 de agosto. En otros temas, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó una ley que habría permitido a los estadounidenses nacidos en Jerusalén a indicar en su pasaporte que su lugar de nacimiento es Israel. Es una decisión muy importante que pone de relieve la autoridad del presidente Obama en asuntos exteriores. Por su parte, el tribunal dictaminó 6 a 3 que el Congreso excedió sus límites cuando esta ley se aprobó en el 2002. Esto habría obligado al Departamento de Estado a alterar su tradicional política de no mencionar a Israel como el lugar de nacimiento para los estadounidenses nacidos en Jerusalén. En el pasaporte oficial no puede aparecer Jerusalén-Israel como lugar de procedencia. Si le interesa conocer más sobre la relación de Estados Unidos y Jerusalén, puede acceder a prensacristiana.org en donde encontrará el reportaje especial que preparamos Jerusalén, relación histórico-profética entre Estados Unidos e Israel. Hasta aquí las noticias más destacadas de la semana. Les informó Paola Díaz para Tu Voz Noticias.